hola mi gente aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo de forma y les traigo la ubicación de la estrella oculta de la semana 6 que va a ser un una estardante que lo van a dar ok así que esto pues cada vez que terminemos nuestro desafío pues lo dan una estrella oculta o un estardante así que pues ya tenía varios días que no estaba subiendo contenido de forma y por la razón de que estoy pues ya viviendo en florida en miami y pues me estoy instalando y esas cosas pues no tengo mucho tiempo para apuestar subiéndoles contenido ok subiéndole más vídeo pero pues ya pronto estaré ya pues subiéndole book de forma y así que suscríbete compártale pues esta ubicación a nuestros amigos que fue de forma y ok así que esta es la ubicación mi gente donde vamos a tener que venir como vieron pues yo ya tengo ya pues la pantalla de carga de la temporada aceite por de perdón de la semana 6 temporada 8 aquí va a estar enfrente de este árbol vamos a ir aquí donde ven así que mi gente espero que les haya servido muchísimo este vídeo así que pues espero que dejen su like compartan el vídeo a nuestros amigos pues nos vemos el próximo vídeo dios